La vigésimo primera edición de Por Medellín en Bicicleta tendrá un recorrido de 35 kilómetros y entregará un mensaje en cuanto a las alternativas de movilidad en la ciudad. Hace 20 años nosotros empezamos con el tema de movilidad, de la cultura de la bicicleta, incluso tocamos el corazón de la ciudad, que era la avenida oriental. ¿Para qué? Para que nosotros compartamos la vida y la vida. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos en Por Medellín en Bicicleta, para que todos nos respetemos el espacio. El ciclopaseo más grande de América Latina tendrá como principal objetivo reunir a los amantes de la bicicleta. No se trata de correr ni de llegar primero, es integrarnos, disfrutar de la ciudad, conocerla. Muchas veces uno va tan a la carrera que no se fija qué ciudad tan bonita tenemos. Los organizadores esperan que este domingo, a partir de las 8 y 30 de la mañana, 15 mil pedalistas se tomen las vías de la capital antioqueña con salida y llegada en la estación Estadio del Metro.